La implementación de la nueva sede aquí en la Plaza del Pilar de la Dirección Provincial ha sido una oportunidad de mejora para el servicio de información. La verdad que había una serie de recomendaciones que teníamos hechas para mejorar la atención al ciudadano y con el cambio de la sede ha repercutido de una manera positiva en la información que se está dando a la ciudadanía. Sabemos que de momento están pasando por aquí una media de 3.200 personas mensuales, tanto por registro como por información o recogida de certificados. Uno de los cambios más importantes que ha habido ha sido que ahora la atención al público se hace de una manera como más directa. La persona viene, saca un ticket en el tótem de la entrada y ya va más dirigido a la sección o al departamento al que quiere acceder. Desde aquí ya les vamos avisando uno detrás de otro y ya se pueden ir en la medida de lo posible con su gestión hecha. La verdad es que ha sido un cambio para el usuario bastante importante, yo creo que para bien, porque se evitan esperas y se evitan también muchos viajes aquí a la dirección provincial y ahora se hace todo en el acto. En la sección de registro es donde más se han notado los cambios. En el momento que vienen se les atiende personalmente y se dan cuenta de que tratan con personas. Antes era un mostrador y desde el mostrador se les atendía. Te pones en su lugar y el trato tiene que ser sobre todo cordial y con todos los respetos. La atención al ciudadano es gratificante, pero también es cierto que hay días que no son fáciles. Eres la puerta de entrada, ellos vienen con unas expectativas que a veces no puedes cubrir y tienes que aprender a manejar esos sentimientos. Pero el resultado es muy positivo, yo creo que tenemos un buen ambiente de trabajo.